¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con un nuevo video, pero ¿Qué tenemos aquí? Es el set de Goku rumbo al Super Bowl 2020. Sí, actualmente me encuentro haciendo las filmaciones del cuarto capítulo. Como pueden ver, el partido está a punto de comenzar, van a dar la patada inicial, pero esto no es por lo que venimos hoy, tienen que esperar un poco chicos, aún me falta mucho tiempo para poder terminar ese video. Venimos por otra razón. Así que chicos, desocupen de la mesa por favor. Gracias chicos. Y tú te preguntas, si no estoy aquí para ver al Goku rumbo al Super Bowl, ¿Qué hacemos aquí? Pues amigo, lee el título, vamos a hacer una super mega unboxing de figuras que acabo de comprar por internet. Así es chicos, como pueden ver, me compré muchas figuras por internet y me llegaron en diversos paquetes. Todos fueron comprados en Mercado Libre. Pueden comprar en esta web sin ningún problema, más si ustedes pagan con su saldo de Mercado Pago. Su compra está completamente garantizada, no tienen por qué temer miedo de comprar por internet y mucho menos en Mercado Libre. Yo se los recomiendo mucho. La verdad ya hace mucho tiempo que no compraba en Mercado Libre desde que actualizaron sus políticas, pero son más seguras que nunca. Así que compren por Mercado Libre, chicos. Yo sé que no se van a arrepentir. Vamos a empezar esto mega unboxing y vamos a abrir esta caja. Vamos a proceder a hacer ya unboxing de la caja número uno. Aquí tengo una navaja, ya no tengo mi clásica navaja para unboxing, se me ha perdido, no sé dónde quedó. Aunque de por sí ya estaba muy maltratada, ya estaba echada a perder, aunque tenía mucho figo. Así que espero no cortarme por ahí. No sé dónde carajos la dejé. Así que cortamos y hagamos la primer unboxing. Así es, chicos. Es el Android número 18 de Dragon Stars. Ya hace mucho tiempo que no pude conseguir la versión Ace Edge Figures. Actualmente está carísima. Así que bueno, una muy buena oportunidad era conseguir su versión de Dragon Stars. Y aquí está. Vamos a hacerle su unboxing y quizás stop motion review. Quién sabe. Estoy muy ocupado últimamente. Y aquí vemos las figuras de Subwave, Brolin, Gotenks, Gohan, Gojitas, Blue y Kid Bull. Y sí, la número 18 se unió a la colección finalmente en su versión de Dragon Stars. Qué ganas de hacer buenos vídeos con ella. O hasta memes, si es que ya saben de la nueva colaboración que tengo con el buen Anzu. La otra figura es el androide número 17. Es el hermano menor de 18. No podía faltar. Y así que también ordené al número 17 de Dragon Stars. Obviamente porque ya Ace Edge Figures está carísima. Y aquí están las otras figuras de sus webs. Piccolo, fuiste de primera forma, Goku Super Saiyajin 4. El tan cotizado Super Saiyajin 4. 17, el Goku Super Saiyajin 3. Y está perfecto que ya lo tenemos. Así que sí. Número 17 también llegó a la colección. Vamos a proceder a hacer el segundo unboxing. El siguiente paquete pues como pueden ver me llegó en esta bolsa. Está muy bien cuidado aparentemente. Aquí estaba mi dirección y obviamente ya la quité para que no puedan ver mi dirección y puedan llegar esas cosas a mi casa. Porque siempre hago el chiste cada vez que alguien muy insistente me dice, Maverick, ¿me puedes regalar una figura? A veces se me ha soltado el chiste el día que te presentes en la puerta de mi casa te regalo lo que quieras. Y este podría ser un buen intento para que puedan ver mi dirección. Así que, amiguito que me piden figuras regaladas, no vas a ganar. Maverick te ganó. Así que abrimos esta bolsa. Y dentro de la bolsa tenemos una caja. Que es en serio. Una caja del servicio postal de los Estados Unidos. Dudo mucho que este paquete venía de los Estados Unidos. Venía de aquí mismo de México. Rápidamente vamos a cortar y ver qué figura se esconde aquí abajo. ¿Están listos? Y todavía nada. Ahora sí, la figura se esconde detrás de estas pequeñas pestañas. ¡Wow! La figura de Bardock de la línea de Dragon Stars. Esta es de las más nuevas que acaban de salir, me parece. Y miren, Bardock de Dragon Stars se está uniendo también a la colección. No he tenido ninguna figura de Bardock. La única que pude tener fue a Shodo. Y en ese momento dije, no, no tengo dinero. No me interesa. Vaya error, porque esa figura se ha cotizado bastante. Y aquí está precisamente esas nuevas waves. Square, Bardock, el nuevo Gogeta Blue, bueno, Vegeta Blue, Gogeta Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin, y Goku Ultra Instinto Imperfecto. Y sí, también vamos a hacerle una unboxing al buen Bardock, el padre de Goku. ¡Wow! Finalmente una figura de Bardock en mis manos. Vamos a hacerle sus revisiones. Así que vamos a hacer la tercera y última unboxing del día. Así cuidan nuestros paquetes correos de México y por eso no ordeno nada por ahí. Aunque por eso es bueno proteger el interior de los empaques. Por lo menos yo cuando me ha tocado vender algo, siempre procuro proteger muy bien el contenido. Así no importa qué tanto jueguen con la caja, no le pueden pasar nada al interior. Como la película de Ace Ventura, como matarte ese empaque. Es el claro, es la imagen perfecta de cómo tratan nuestros paquetes, los correos. Y abrimos, casi para que ustedes puedan ver bajo, abrimos que tenemos nuestra hoja del envío. ¡Qué bien! Así es, amigos, vamos a hacer unboxing de la bolsa de alguien exclusiva que viene, no sé, de algún parte del mundo y ¡Wow! Estas bolsitas de alguien, como las estaba esperando. Es un chiste. Otra bolsita de alguien, ya tenemos dos, pero lo que venimos a buscar son estas super figuras que están muy bien. Cuidadas, vamos con esta. Está un poco atorada, pero viene muy bien protegida. Miren este empaque de bolsa de burbujas, creo que lo voy a conservar por mucho tiempo. Y la figura que se esconde detrás de esto es Vegeta Super Saiyan 4 de Dragon Stars. Así es esta figura recientemente salida del buen Vegeta Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Hace mucho que me lo estaban pidiendo, pero hoy conseguir estas figuras en tiendas es muy difícil. Los revendedores las acaparan y las consigues a precios elevados. Pero en Mercado Libre me las encontré a un buen precio y ya era momento de añadir estas figuras a la colección. Además de que vamos a hacer cosas muy interesantes con ellas, se vienen muchas sorpresas, como videos de memes y demás. Aquí están las figuras que conforman esta web, la serie 13. Goku Super Saiyan, creo que es esta una segunda versión, porque la primera que sacaron en su primera línea, pues estaba muy chafita. Vegeta Super Saiyan 4. Piccolo con Kappa. Y pues Vegeta Super Saiyan 4 va a tener su espacio personal en este canal. Va a tener su muy buena unboxing. Espérenla muy muy pronto. Así que si ya tenemos a Vegeta, es obvio que no puede faltar esta figura. Adivinen que pieza es. Tienen 5 segundos. ¿Ya? Así es, adivinaste. Es Goku Super Saiyan 4 de Dragon Stars. También el buen Goku Super Saiyan 4 se une a la colección. Muchos de ustedes me estaban pidiendo que reseñara esta figura, pero yo no la conseguía. Pues en la zona donde vivo, casi no surten estas piezas, en tiendas. Y conseguir una de estas piezas, pues con revendedores, pues se manchan con los precios. Afortunadamente me las encontré estas al mercado libre, pues a un buen precio razonable. No el mismo que tienen en tiendas, un poquito así más elevado, pero no tan exagerado. Así que es un buen momento para tener estas figuras de Dragon Ball GT. Y aquí tenemos las figuras que conforman esta web. Pues amigos, voy a darles un pequeño aviso. Si ya tenemos a Goku y Vegeta Super Saiyan 4, no puede faltar Gogeta. Y debo decirles que lo acabo de ordenar a través de Amazon. Va a llegar aproximadamente en unos 10 días. Y si, si tenemos a Goku y Vegeta, pues Gogeta tiene que estar aquí. Y hasta me imagino hacer una especie de custom a este Goku. Nada más coserle su doggie gabartina como en el anime de Dragon Ball Heroes. Para tener mi propio Goku Seno Super Saiyan 4 de Dragon Stars. Va a estar muy interesante y por lo menos a mejor escala con los Ace Edge Figuras. Y si, estas son las figuras que hemos obtenido a través de nuestras compras en internet. Que ya les repito, compren por mercado libre. Es muy seguro últimamente. Bueno, esa fue por lo menos esta Super Unboxing. O este Toy How. Yo no acostumbro a hacer muchos de esos porque no acostumbro a acumular tantas piezas. Pero cuando toque hacerlo, lo haré. Y aquí están. 18, 17, Bardak. Vegeta Super Saiyan 4 y Goku Super Saiyan 4. Que Unboxing quieren ver primero en el canal. Ustedes deciden. ¿Cuál quieren ver? Estoy seguro que me van a decir que Goku Super Saiyan 4. O tal vez Bardak. ¿Quién gana? Ustedes deciden. Uff. Se vienen buenos tiempos, amigos. Muy buenos tiempos. Ustedes querían que reseñara estas piezas. Y yo les puedo decir que ya voy a poder. Ya se va a poder. En fin. Esto es todo por el momento. Si llegaron a esta parte del video, felicidades porque son Hunters de corazón. Y aquí me repone mi perrito. No olviden dejar su like y sus comentarios que yo estaré pendiente. Ya saben, pueden comentar que figura quieren ver primero. También pueden suscribirse justo en el botón que aparece aquí. Y ver una de mis más recientes animaciones Stop Motion. Y sí, también están pendientes los gameplays de Dragon Ball Z Kakarot. Solo que no he tenido tiempo. Sean pacientes. Yo soy Mavic, estas son las Dragon Stars y nos vemos la próxima. Bye.